Daniela Tavila, ¿en qué carácter estás hoy aquí presente en Lovería donde se está desarrollando la Expo Rural 2022? Bueno, fui invitada por el Intendente a acompañar la muestra de la Expo Rural como Diputada Nacional del Espacio Juntos por el Cambio, Evolución Radical y también como Vice-Rectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires que tiene sede en Junín y Pergamino y todo un modelo de centros regionales universitarios como el que tienen desarrollado aquí en Lovería en varias localidades de la región del noroeste de la provincia, nosotros tenemos centro en Viamonte, en Bragado, en Villegas, en Rojas y bueno, un poco tenía que ver con poder intercambiar con el Intendente, el equipo del Intendente, los concejales, esa experiencia poder conversar con ellos la agenda legislativa que desde la Cámara de Diputados de la Nación estamos llevando adelante en nuestro espacio político y también poder compartir un poco la experiencia con los estudiantes, a mí me gusta mucho escucharlos sobre todo porque ellos siempre tienen muchas inquietudes y que puedan ir viendo también qué es lo que se les avecina en el mundo socioproductivo al que se van a, de alguna manera, sumergir en un par de meses nomás cuando terminen su formación secundaria. Aquí se habló el doctor Gustavo de Lorza sobre tecnología, sobre virtualidad, sobre metaverso, se mostraron más que interesados y vos, de todas maneras, alentaste a que la clave está en seguir estudiando. Claro, justamente lo que el doctor presenta tiene que ver con la tecnología que se está desarrollando de una manera muy particular que es la de generar la unión entre lo físico y lo virtual y cómo eso se complementa. Esto lo vivimos mucho durante la pandemia, nos quedó un aprendizaje a aquellos que hacemos docencia, en particular a las universidades, falta mucho desarrollo aquí en el mundo. La innovación es una de las cosas que más se discute en términos educativos y la verdad que yo lo que los insto a los jóvenes es a que más allá de cómo esto avance, siempre se necesita el capital humano formado. Martín Lustó siempre dice, bueno, lo único, el único trabajo que no se va a reemplazar es aquel que puede desarrollar el cerebro. Digamos, esto que estás haciendo vos, no va a haber una máquina o un robot que me pueda hacer preguntas. Vamos a necesitar siempre una persona que pueda comunicarse con la otra, hacer preguntas y alguien que pueda transmitir el mensaje. Y eso lo vamos a tener que seguir haciendo las personas. Para eso las personas vamos a tener que estar cada vez más formadas, porque claramente, cuando vos empezaste con este trabajo, seguramente la tecnología que tenías disponible era mucho más limitada que la que tenés ahora, no estaba en las redes sociales. Vos hoy tenés que producir para las redes, para el periódico, para el canal, para la radio. Antes eso no existía. Entonces digo, realmente cada vez se necesitan las personas cada vez más formadas, pero en una formación muy particular, porque no es la formación en el conocimiento específico. Es la formación a pensar, a poder tomar la información y transformarla en un conocimiento nuevo o aplicado, o incluso en un conocimiento transferible, que pueda seguir moviendo la rueda de cómo funciona hoy el mundo, la economía, lo social, lo educativo. Entonces es muy importante que los chicos se lleven el mensaje de que ellos tienen que aprender a pensar, a ser críticos, a desarrollar pensamiento crítico, pensamiento autónomo, la posibilidad de tomar información del contexto y transformarla en ese conocimiento que necesitan para aplicar en un momento muy particular, que seguramente va a ser otro diferente la próxima vez que lo tengan que aplicar y lo van a tener que reformatear todo el tiempo. Todo esto, que yo lo encuentro así tan fácil, es lo que hacemos todos los días. A los más grandes, a los más adultos, cada vez nos cuesta más, porque obviamente nuestro cerebro cada vez tiene más cosas, pero también tiene menos capacidad de seguir generando. Eso está en el momento clave en el cual van a ser el quiebre entre ese proceso formativo obligatorio y el pasaje a una instancia superior de formación, y esto es lo que tienen que entender. No sé, ya no importa tanto ni la carrera que elegís, ni muchos a mí me pasa que me preguntan ¿y qué voy a trabajar? La verdad que ni siquiera hoy se sabe, cuando empiezas una carrera universitaria, qué es lo que vas a hacer. Lo que tenés que lograr es adquirir las herramientas, las competencias y esa capacidad fundamentalmente de pensar de manera autónoma y crítica para poder trabajar y para poder insertarte en el mundo productivo. ¿Y la escuela, las instituciones educativas, están preparadas para hacer pensar al alumno? No, a ver, las escuelas todavía están formateadas en el siglo pasado, y esto es el problema o el gran desafío que tenemos. No solo las escuelas, sino que también los docentes estamos formateados en el siglo pasado. La mayoría de nosotros damos clase como nos dieron clase a nosotros. Yo siempre digo que nosotros tenemos docentes y escuelas o instituciones educativas, las universidades también, del siglo XX, pero con protagonistas del siglo XXI. Entonces ahí hay un problema muy serio que es también una de las causas por las cuales nosotros tenemos estadísticas terribles, 50% de los chicos terminan en el secundario, solo 16 de cada 100 tienen los conocimientos que necesitan para seguir estudiando. ¿Por qué? Porque justamente este modelo es una brecha. Vos das clase, como en el siglo pasado, a chicos que hoy tienen una cantidad de información y de accesos y de formas de comunicarse, de vincularse, de coordinarse, totalmente distintas. Y este es el desafío que tenemos los docentes por un lado, las instituciones educativas por el otro, y también los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, que tienen que generar condiciones para que esto sea cada vez más posible de achicar. Hay que trabajar en achicar la brecha que existe entre los que nos formamos en el siglo pasado, aunque sea duro decirlo así, y los nuevos, y los protagonistas del siglo XXI. Una pregunta más coyuntural y en otro terreno que es el político. Martín Lustó va a ser candidato o precandidato a jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros ya hemos definido que como espacio político y dentro de la Unión Cívica Radical que el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma es Martín Lustó. Así que en la Ciudad Autónoma trabajaremos para que Martín sea el jefe de gobierno. Y a nivel nacional, bueno, habrá que definir en la Unión Cívica Radical si es Gerardo Morales o si es Facundo Manes. Eso es algo que lo vamos a definir a principios del año próximo. Y luego iremos aún a paso con los candidatos a presidentes de los demás partidos que formamos parte de la coalición de Juntos por el Cambio para definir quién es el candidato que enfrentará en las elecciones finalmente al frente de todos. ¿Cuáles son las perspectivas que ves respecto al ámbito nacional electoralmente para Juntos por el Cambio en 2023? Mirá, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, creo que son buenas. Lo que pasa es que no hay nada bueno para festejar. Porque la verdad que la situación que está atravesando el país es muy compleja. Juntos por el Cambio tiene el enorme desafío de seguir siendo Juntos por el Cambio, pero además de reforzar ese Juntos por el Cambio con la incorporación, algo que viene diciendo Facundo Manes desde hace ya un tiempo, la necesidad de ampliar la coalición sumando a todos aquellos sectores que no forman parte del actual gobierno y que creen que se puede generar una alternativa política distinta. ¿Por qué la necesidad de ampliar? Porque la complejidad de los problemas que estamos atravesando no alcanzan con una sola mirada, no alcanzan con una sola forma de pensar, no alcanzan con una sola idea. Tenemos que lograr amplitud de miradas, amplitud de ideas para poder definir tres o cuatro políticas centrales que van a ser las que nos van a permitir salir de la crisis. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.